Aplausos Vuelve una vez más A abrazar la esperanza A llenar de versos la ciudad Para devolver En canción su fragancia Hoy de nuevo es carnaval La misma ilusión que nació en el barrio Reinventar el sueño en una canción Con los mismos ojos, miradas nuevas Y dejar que más de corazón Sofran tiempos de imaginar De jugarse a las emociones Desarmar las contradicciones Para volver a intentar Darle vida a ese lugar Y que broten nuevas canciones Que se mezclen otros colores Y hacer vacío saltar Borja, pasión de un barrio Que su nombre lo evoca Sigue girando tras la idea loca Que resonó en un saguán Otra vez pasar Por esos laberintos Del momento que se van Dejar por esos tiempos Y encontrarte Vuelve a despertar La magia de ese beso En aquel barrio industrial La suerte de tu amor Es mi universo Es mi lugar Volver Es renacer Cantarle al barrio Donde un día fui feliz Sentir Sentir A flor de piel Como flores en esta gana de vivir Soñar Una vez más Y que los besos de ayer Viajen con vos Para encontrar Canto profundo Que trae la voz En los arrabales De aquel tablado Borja y esquina Viejos rituales Cuanta enseñanza Sin saber nos has dejado Celebremos este canto Que es tu legado Celebremos este canto Por regreso Por regreso Jardín del pueblo Para cantar Bajo la luna De otro cielo Un nuevo sueño De carnaval Seguir Soltar en cada beso Las ganas de vivir Sentir Que siempre ha de volver Llegó Voy otra vez Jardín del pueblo Al carnaval Y en esta noche De Metaverso Luego de su gira Por América Central Recibimos a nuestros Maestros de ceremonia Los gemelos Locatelli ¡Vamos! ¡Vamos! Allá por el litoral Suspiraba un Metaverso Navegaba en el caudal En el agua Estaba Inmerso Tiene un significado Tiene un significado Para todo el universo Este metaverso Tiene miles de avatares Y te facilita inventar Las realidades En este universo En este universo En este universo Puedes ver cosas geniales La Graciela Bianchi Chuponeando con Andrade Baja la pobreza Baja la pobreza Comunica Y el ministro general Solo está tomando leche El Pepe Mujica Que bajo la carne Otro festejo Se escuchan las voces De todo el tablado Sube los salarios Baja la inflación El Estado es presente Nadie lo denuncia Y la coalición no tiene Ninguna renuncia Se quedó el doctor Salinas Y todos contentos En salud no escasean Los medicamentos Los economistas Dicen en sus declaraciones La estamos rompiendo Con el récord de exportaciones Qué lindo relato De los medios Que ya titulan Tanta gente en la calle No está comiendo De la basura Llegó el salpicón Que te da placer Tremenda gestión Para enaltecer Desocupación No tenemos más Y a los 25 Te jubilas La nueva reforma Que se viene Es una pegada Y la clase obrera Se verá muy beneficiada Pagarán el triple Y al mes siguiente Van a aumentar Todo fue posible Porque no hay caja militar Se ha hecho el salpicón Para celebrar Que no hay que vivir Como un animal Y se hace calor No esté preocupado Porque ronda momo Es climatizado Fin de la pobreza Sí Universidades Sí Para los docentes Horas hay por mil No hay asesinatos Nadie se suicida Todos de cartera Esto sí que dirá Marini con Sanguinetti En una marcha Abrazados Reclamando por justicia Y los derechos humanos Y lo de un solo Uruguay Aunque parezca increíble Hacen una caravana Hacen una caravana Por cada baja La pelota se despleja Y en la tierra de Catarra Que manda es una queca Que tú llegas al picón Que te da placer Tremenda gestión Para enaltecer El ministro de trabajo Ya no se hace lotario Y propone mejorar Los consejos de salarios Y publica con Laura Raffo Agitan una bandera Que dicen letras gigantes Que vivan ante la arena Llegó la murga Una murga sonidera Una fanfaria Sin bronce Sin las tubas Sonido a lata De garganta Que no encuban Más que los retos En los vasos De alcohol Con jugo de uva Y mucho menos Con tantas uvas Que estamos acotando En gatos Como en Cuba Como en tu casa Que seguro no es en Aruba Ni en Puerto Rico Ni las y las Caimanes Acá compran 100 kilos Y vienen mordidos los panes La luz está más cara Y el agua no son dos reales Reales son la brasa De las ollas populares Real lo que le pagan A los militares La margarita Sigue completa de pesares Y siempre falta Siempre algo falta Será el poder Que se quitó La clase alta Eso sí Que nada le hace falta Y si le falta igual Le chupa un huevo Total manda la vuelta A costilla de Juan Pueblo Al sufrimiento de la gente No da mola Se compran tablas nuevas Para surfear las olas Con el salpicón De actualidad Surcamos metaversos Y más allá Que se transforme En alegría De una vez por toda La realidad Va terminando Y de repente se nos vino Todo el año encima Como la bola giganteca De Indiana Jones Interminable Detestable Nada garantiza Que se termine Con el tiempo De esta depresión Ay mamá Te juro No aguanto más Es muy difícil Levantarse de esta partida Ay mamá No quiere que yo colé ¿Cuál es la clave Para hallar una motivación? Porque está re contra Caro el colé Depotricando sobre La pereza colectiva Nadie quiere hacer nada Pasando horas Con el celu en mi habitación Quise gritar A este mundo renuncio En crisis yo me pronuncio Me volví a esperanzar E invertí Mi triste y escaso vento En locos emprendimientos Que me dieron fracasar Detrabé celulares Y tejía canastos Repartí en bicicleta Y a domicilio Cortaba pasto Hice pollo arrollado Pa' tapar unos huecos Revendí figuritas Y regalaba Las de Marruecos Vendí nafta Argentina Para En botella y en taza Para Una brasa prendida Cayó en un bidón Y quemé la casa Que estoy conocido Amigo de un amigo Que conoce un amigo Que es amigo De un conocido Me propuso un negocio Que pintaba genial Me metieron el beso En una estafa piramidal Y yo me pregunto Cómo podemos salir De esta situación Que nos acusa Que nos tiene totalmente Preocupados Una situación De envergadura Con perdón de la palabra ¿No? Porque la gente Tiene que saber Que para invertir Hay que saber crecer Y tenemos que crecer todos Sentirnos personas Tú quieres crecer Tú también quieres crecer Con este blunt Antes no veo nada Pero no importa Sé que tú quieres crecer Aunque no te vea Gracias Un gusto Carlos Así que bueno Saber que todos tenemos Que salir de nuestra zona de confort ¿Cómo se sale de nuestra zona de confort? Es muy sencillo Salir de nuestra zona de confort Porque hay que crecer Repitan conmigo Hay que crecer A ver conmigo Por supuesto Ustedes parece que no quieren crecer Porque están hablando muy muy bajo Pero no importa Porque invirtiendo Y pidiéndole a otra gente Que invierta Van a poder crecer No veo los escalones Con estos lentes Usted no está diciendo nada Usted es un chanta Usted es uno de esos Couchontológicos Amigo Yo no soy dentista Para empezar Aparte usted Tampoco quiere crecer Usted está viendo la paja En el ojo ajeno Así sin jota Hace años que no igual Muy gracioso Típico que alguien No quiere crecer Yo a ese lo conozco Iba conmigo a la escuela No sé por qué habla así Claro que te conozco Tú te llamabas Yandel Y te sentabas adelante ¿Y sabes por qué Te sentabas adelante? Porque no querías Crecer Claro que no Por supuesto que no No veo nada con esto Por Dios Ayer se fue Sí, me fui Pero volví Tomó sus cosas Y se puso a analizar Analizar cómo crecer Cómo ser una persona de bien Cómo triunfar Y cómo hacer plata Por supuesto En internet Nadie la hará Y dinero ganar Se preparó Claro que preparé Por supuesto Las formaciones importantes Y se metió a estudiar En la virtualidad Que se pusiera de moda Cuando había Pero pensó que era poco serio Por supuesto Y se anotó En escuelas Mapas Y se hizo coach Y te habla con acento Sabroso Porque sabemos que nació En Nicaragua Nicaragua Destina a Chaguarón Ahí cerca de Lipa Que lo estaban ocupando Y te arruinó Porque te hizo invertir Un platal Y te hizo esperar Que otros pongan Y te dio La silla pa' esperar ¿Qué es esto? Eso es una estafa piramidal Hombre, tú no quieres crecer Todo el tiempo lo mismo Porque dices eso Mira, yo te voy a explicar Una cosa Tú tienes que meterte En diferentes grados de inversión Que yo expliqué en mi conferencia Vía satélite Vía satélite Se te cayó la cédula Me parece Tranquilo Que es la cédula falsa No pasa nada Tú vas invirtiendo dinero Y vas avanzando En grados de inversión Tú inviertes mil dólares Y eres inversor de bronce Inviertes dos mil dólares Y eres inversor de plata Inviertes ocho mil dólares Y eres inversor de oro Dieciséis mil dólares Y eres inversor de platino Treinta y dos mil dólares Y eres inversor de titanio Y si inviertes Sesenta y cuatro mil dólares Llegarás al más alto Fulgurante de grado de inversión ¿Cuál? Y eres inversor Harina de trigo Que está carísima Pero yo soy celíaco ¿Puedes leer la mente? No ¿De estrabos celulares? Mira, yo te voy a explicar una cosa Que estoy haciendo en mis videoconferencias Que se llama Cambio de enfoque Change enfoking Enfoking you Enfoking Esto más o menos es así Para crecer Hay que saber Que hay que disfrazar Lo que queremos ser ¿Cómo te llamas? Roberto ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Soy tornero No Tornero pasó de moda ¿Cómo que no? Tornero ya no se usa Es mucho mejor decir Elaborador de contenidos Para mecanismos complejos De la industria Sí Para crecer Hay que saber Que hay que disfrazar Lo que queremos ser ¿Cómo te llamas? Obdulio ¿Y a qué te dedicas? Tengo un carro de chorizo Carro de chorizo pasó de moda Carro de chorizo No estoy de acuerdo Es mucho mejor decir Productor gourmet de delicatessen de cerdo Claro que sí Para crecer Hay que saber Que hay que disfrazar Lo que queremos ser ¿Cómo te llamas? Arnoldo ¿Y a qué te dedicas? Soy trabajador sexual A la puta madre Trabajador sexual Pasó de moda Y tú tienes un gran problema Es mucho mejor decir Facilitador y guía Para la sensibilidad corporal extrema Y para aquellos que dicen Que soy un gurú económico De poca monta Que soy una persona Que está vendiendo humo Que solamente leía a Bucay Y a Coelho Quiero que sepan que no sé quién es Bucay Y Coelho que yo sepa Está jugando a Peñarol Y todavía no entró Así que no tengo idea Esta hermosa canción A ver tú Pitufo Mides Por favor Acércate A una hermosa canción Para contarles Yo siempre digo Yo siempre digo Conmigo Conmigo Los quiero escuchar Hay que crecer ¿Y tú quién eres? Vete aquí Y ahora Un ejemplo de gloria De festejo De Algarabía Siempre fiel Porque la murga Es alegría Y pletórica felicidad Se viene el cumple Del hincha Argentino Y en esta otra esquina Otro ejemplo de gloria De festejo Y por qué no de alegría Contrapuntea con Jardín del Pueblo Y pido un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Para el hincha Uruguayo A ver la murga con todo Ya, ya, ya Uruguay Pero ahora no hagamos Mucho bochinche Porque en la cooperativa Acá hasta las ocho Podemos recién ¿Sabes? Nosotros somos campeones Del mundo Yoruguay ¿Cuántas copas tenés? Bueno, según ustedes Son dos La FIFA dice que son cuatro Sergio Gorsi Dice que son seis Qué embolio Álvaro Delgado Dice que son catorce Y las últimas diez Fueron en el periodo Veinte, veinte, veintidós Cuenten los aficionados Cómo viven los festejos Todos los pueblos unidos Los piden junto a los viejos Acá copamos corriente Nueve de julio Es el Olimpo Nosotros en la esplanada De la intendencia Mirando el impo Nosotros rompemos todo Y te celebramos La tercera Yo cruzo a Carlos Gutiérrez A ver si rompo Alguna vidriera Panavoz Cuenten los aficionados Cómo vivieron la fiesta Cómo hicieron el agite Cómo armaron la orquesta La hecha anula mofa Y nos prohibió Todas las mascotas Nosotros ligamos feo Nos tocó un termo En forma de shot Hola Filmamos alguna abuela Que nos dé suerte Y se haga viral Yo tengo el video De un viejo Que le di un derrame cerebral Contra Corea Aparte fue Que no pasó nada La copa del mundo Más completa Con los mejores técnicos Escaloni La escaloneta Alonso La palosoneta Tite La titeta Ay no, mejor no Cuenten los aficionados Cómo hicieron con el viaje Arreglaron con el jefe Si consiguieron pasaje Te llenamos el estadio De influencers Y gente famosa Nosotros de dirigentes Con los sobrinos Y las esposas Nosotros vendemos Todos los muebles Y hasta nos endeudamos Para viajar a Qatar Somos siempre muchos Los que alentamos Acá no tenemos un mango Y no te alcanza Ni pa'l boleto Al mundial siempre te viajan Los empresarios Y treinta chetos Cuenten los aficionados Cuenten los aficionados Cómo vieron al equipo Se observaron rendimientos Jugadas de todo tipo Los jugadores campeones Metieron tapa En todos los diarios Nosotros salimos cuartos Posaron todos Pa' un calendario Egidio aparte Acá tenemos a Messi Que baja marca Y hace jugar Y nosotros a Cavani Que de una piña Te baja un bar Acá tenemos más clases Mucho más dibujo que Rochette A narcos no nos superan A ver quién es mejor Que Marcet Bueno, que no dejaiga Yoruba, hermano del alma Yo sé que siempre Nos alentaron A ver No queremos que les pase Nada malo nunca En los Juegos Olímpicos En Taekwondo Siempre hinchamos por ustedes Cuando no es de madrugada Porque si no, no podemos ¿No? Brazos casi paraguayos Todos con Messi ¿Por qué no tú? Tenemos una postura Que todos llaman ¿Cómo se llama? La Mercosur ¡No me vengas con él! Porque siempre hay que alentar Hay que alentar Hay que alentar Tratando de empatizar Con el deporte más popular Citámosla como nuestra Para agregarla al historial Que como viene la mano Se ve que nunca nos va a tocar Esto sigue O sea yo tengo que seguir Porque arranca Mundo Náutico En Canal 5 ahora Tengo todas las temporadas En DVD Pero arranca la nueva Y Bueno Quería aprovechar Todo esto que hicimos Que no sé bien Qué es Para dedicarle esto A mi tío Que no está más Entre nosotros No se rían Me dicen una cosa así Se fue de gira Dice ¿Dónde fue? ¿Los Ángeles? ¿Palermo? No, no Se murió Él está en otro plano Es cartógrafo Aplaudió a mi abuela Y bueno Nos había conseguido Los pasaportes para todos Para mí Para mi señora Para mi hija Y el ser gay Alexei, Igor, Iván, Vasily Y toda la banda De Rusia y Polonia Allá en el cerro Así que bueno Esto es para vos Uncle Fibra Aquí llegó Es él Va a comenzar Es él Aquí llegó Es él ¡Ah! No te quedes corto Yo te doy certeza Pedime lo que sea Que te venga a la cabeza Pasaporte trucho Creenciales falsas El torre ejecutiva El tío Fibra no descansa Gestiono facilito Y te hago los mandados Sencillo, sin factura Todo queda tramitado Hácelo una pérdida Si le queda tu WhatsApp Y quédate tranquilo Porque nadie ve tu chat ¿Querés coche oficial? ¡Ay, ay! ¿Querés una patrulla? ¡Ay, ay, ay! ¿Avión presidencial? ¡Ay, ay! Te cuido de la patrona Y te la sigo hasta Dubái ¡Ay, ay! Todo por chat Solo por chat Todo en el chat Chat, 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 chat Se me cae chat Es puro chat A cada rato Chat, chat, chat Consigo lo que sea En la torre Hay un bazar Si te quedas pelado Te consigo un capilar Te pinchan los teléfonos Te firmo una constancia Consigo putas drogas Y entretengo a las infancias Pero el cifrado extremo Me falló Y fui descubierto Y yo no paraba De chatear Como iban a saber No sé qué pasó Solo sé que cerré la cuenta Y me tienen en la vuelta Porque el chat no se me Borró Antes que termine Diga cómo es esa gracia Con qué recursos Entretienen las infancias Con los recursos del Estado ¿Quieren saber cómo custodio A los hijos del Presidente? ¡Sí! Bueno, vengan Vengan, nenes Con el tío Fibra Vengan acá Mientras papá Está buscando a mamá Con la herramienta estatal Yo les voy a cantar Una canción Para dormir la siesta Mañana no voy a venir ¿Eh? ¿A dónde vas, tío Fibra? A ver cómo la dibujo Pero vas a volver Verás Que pronto Llegará el Fibra Y le Vamos a poder Preguntar Por el Pescadito Congelado Metido en una Valija Que mandaron Para acá Y allí Doblando No más La esquina Podrás Encontrarte Algún sopló Verás Mover Siete Camaritas Con el Tres del Ministerio Buscándote Información Lo Lo blindarán Los medios Oficialistas Callan su voz Censuran a periodistas Y encontrarás Detrás de los Escritorios Mil Burócratas Feroces Queriéndolos Silenciar De aquel País De las Maravillas Pintado En campaña Electoral Ya ves Que no va Quedando Nada Porque se Llevaron Todo El Abuelo Y tu Papá Hay un verso Proyectado Que es Entrada Plato Y postre Sobre todo Cuando el árbol No te deja ver El bosque Y bosque ¿Qué? Vos que sabes tanto Sí ¿Qué le pasa al presidente? ¿Qué le pasa en el gobierno? No ¿Qué le pasa por la mente? Ah Yo por él siento empatía Me siento identificado ¿Comparten ideología? No Soy petiso y pelado Ah Sí Su padre le decía No olvides la elección Poca idea y mucho Valle La calle La calle Estoy extrañando a Valle Mirá lo que te estoy diciendo Ya no le salen todas Porque se separó Se come todo solo El gramajo para dos Pasea por la rambla Pasea por la rambla Manini le hace el dos Suben vidrios del auto Y van para Kibona A ver a otro rive Se clava un choripán No ganan casi nunca Como el partido nacional La calle Pou La calle Pou Es que eres ATR Y a Nalle Otra no se me ocurre ya Perdón La calle La calle La calle Aténdete este detalle Pasan cosas extrañas Escenas de terror Igual es que esa serie Que hay en televisión Un mundo paralelo Donde está todo bien En mi calvita verso Y hay que subirse al tren Igual no te confíes Con esa dimensión Que la gracia de la Bianchi Es el demogorrego La calle La calle Hasta que la gente calle Igualita que tú La calle La calle Que gobierna Y que se Ah, pero ustedes no quieren crecer Definitivamente Ya se van los locateles El metaverso se mostró Seguro no entendieron nada No se preocupen Nosotros tampoco Tampoco Perdón De vuelta De vuelta De vuelta De vuelta Vamos Te ayudo un poquito Por favor Ya se van los locateles Este metaverso loco Seguro no entendieron nada No se preocupen Nosotros tampoco pudimos Perdón Es mi hermano Es así Y para ir terminando Con una estructura hermosa Sin perder la poesía Sugerimos una glosa Una glosa con destellos Con calidez fulgurante Una glosa que ilumina En fin Una glosa radiante Sí Ya se van los locateles No queda nada que hacer Si quedaste desconforme Es que tú No quieres crecer Y claro que no Vente una inversión Para planearte Y yo no estoy recordando ¿Sabe con lo que se hace? ¡Aplausos! 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 ¡Apoder! 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 No sé si lo viví, si es que se fue o si volverá. Yo sueño con un país que me supieron contar. Un cielo de inmenso sol, un río azul de libertad. Yo sueño con un país de viejos con dignidad. Y el niño a la escuela va, solo a aprender, solo a jugar. Yo sueño con un país que siempre soñar podés. No importa cuánto tenés, dónde vivís, dónde naces. Yo sueño con un país en donde el trabajador ganándose el porvenir pueda lograr vivir mejor. Yo sueño con un país que no teme a la veredad. Y un 20 de mayo vi sin resignación, sin impunidad. Yo quiero soñar por los que perdieron. Por los que marcharon y aquí volvieron. Por el que soñó y encontró el camino. Por la juventud que hacía su destino. Yo quiero soñar un país sin miedo. Donde la utopía no tenga dueño. Donde ser felices no sea un sueño. Señor no sea un sueño. Por el Uruguay que nos merecieron. Por ese país que nos merecemos. Y por el futuro que están haciendo. Que están haciendo. Amén. Otra vez, ya se van, bajo el manto de la noche, a crear su disfraz, universo de la farsa cautivándote, ya se van. Jardín del pueblo así, a buscar su voz en versos, la niñez aprueba, con papeles juega, cuestionarse, preguntarse, volver a ensayar. Colores y luz, silueta disfraz, decirte quién soy, de este lugar. Llegó Namurga a cuestas, para curar una herida abierta, y en esa bronca la pena ronca del mostrador. Sueño de los cantores, subiendo al cielo que son tablones, y con jirones hacen piruetas en el tirán. Antes de salir a la búsqueda a jugar, voy a perseguir cada sueño talismán. Voy a conjurar que comience otra función, y ponerle nuevas alas a la locura de una ilusión. Ella que me espera, duerme en la vereda, me desvelo por saber. Busco mil maneras, mueren lapiceras, en la rima me enredé. Es la ciudad material vital, realidades hiperbolizar, una historia que no contaban, en febrero los murieron. Hoy, ya resuena esa canción, una morga resistió, a la idea de que todo era peor. Hoy, hoy suena el coro del lugar, y la gente una vez más, se atrichera al carnaval, a sanar. Hoy, ya se van por otros mares, a conquistar cielos y soles. Quiere dejar su canción, creación, el amor jardín del pueblo al mando, versos, regresará a cantar. Partimos, llevando la esperanza del regreso, buscando emocionado en cada beso, cantando a la barriada una vez más. Buscándole más, nos vamos, jardín del pueblo ya se marcha, y la alegría nos abraza. Es fiesta popular, es fiesta popular. Partimos, la voz es esta despedida, resuenan añorando el día, que no volvamos a encontrar. ¡Adiós! 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 ¡Carnaval! ¡Adiós! 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 Gracias.